Hola amiguitos y amiguitas, espero que se encuentren muy bien, aquí les traigo un nuevo videito el día de hoy no les traigo un bordado como tal, les estaré mostrando como decoro esa sabanita precisamente con el bordado que realicé en mi último video ahora se los voy a estar enseñando mírenlo acá, si todavía no has visto el video de este bordado te invito a que entres en mi canal y allí dentro está este videito donde realizo este bordado, te puede interesar mucho si te encanta este bello arte la primera costura que voy a estar realizando será en esta área de aquí arriba para decorar estaré utilizando estos encajes, miren que bonitos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Música En este extremo de acá Hacer un dobladillo Música Ahora próximamente lo que estaré realizando Es fijar la tela a la sabanita Música 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 Amiguitos ya yo realicé Esta costura en la parte de debajo Y en este costado Me faltaría realizar Una costura recta En esta área de aquí arriba Y el dobladillo De este lado Música 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 Amiguitos ya aquí fijé la tela a la sabanita Ahora estaré colocando el dobladillo Ahora estaré colocando el encaje Música 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 Amiguitos aquí les dejo el resultado final Déjenme en los comentarios que les pareció Es una bonita idea para hacer con sabanitas Con toallas Hay muchas formas de hacerlo Si les gustó el videito No olviden dejarme un like ahí debajito Y cualquier duda Cualquier pregunta que tengan Me la pueden dejar en los comentarios Que les estaré respondiendo con gusto Muchas bendiciones para todos Y hasta el próximo videito Música 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 Gracias por ver el video.